Cuando el cielo en el sobacú tiene cosquillas de peces y el viento suave le pone zancadillas de merengue cuando las rosas eruptan suspiros de luna verde. Felisa va por el río y nada se le humedece hay que la niña sonámbula tiene angustia de cipreses en las barandas del cielo un barco de sal se duerme hay que la niña está amarga lunes, miércoles y viernes hay que la niña está amarga lunes, miércoles y viernes en el olivar se cuaja un gazpacho de relente que con su pringue embadurna la esfinge de Julio Verne hay que la niña en el turbio cristal del agua se mete hay que el agua ya le enfría lo que antes estuvo caliente por la barriga del mundo cabalgan siete corceles cuatro van al infinito y los otros al bacete hay que la niña está amarga lunes, miércoles y viernes hay que la niña está amarga lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes se dispara la canción libre la imaginación me dispongo a despegar sin destino donde llegar de un acorde a un papel de este lápiz a tu piel de la brisa que vendrá la décima abrazará dejándonos dejándonos la tarde el miel de Neide cuando te veo dibujar libre la imaginación de un acorde a un papel de este lápiz a tu piel de 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 los colores que elegís van pintando este cantar que por flores suele andar cual si fuera un colibrí construimos nido aquí tal vez otro por allá brota luminosidad en este viaje sin sin fin de 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 los colores que elegís van pintando este cantar construimos nido aquí tal vez otro por allá y Amén.